Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. No. No. Buenas noches. No sé si vamos a tener a más personas. Estamos siete personas. Quizás vamos a dar un espacio. Creo que tenemos aquí. En el grupo de WhatsApp tenemos a 16. Vamos a dar un espacio. Así se unen algunos compañeros más. Sí. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Espero que… Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Me da mucho gusto que estén acá en este curso a nivel básico de Excel. Mi nombre es Bellini Figueroa. Yo trabajo en el ámbito educativo. Algunas cosas también que soy apoyo técnico, ¿verdad? Así que estamos en el medio de desempeño, ¿verdad? Así que me gustaría saber con quién estoy, ¿verdad? Quiero conocerlos un poquito. Los vamos a presentar. Me va diciendo un poquito de lo que hace, ¿verdad? Para ver cómo vamos a tener la aplicación del conocimiento de Excel básico. Así que me gustaría escucharlos. Bueno, brevemente me cuentan a qué se dedican, ¿verdad? Qué hacen así en poquitas palabras, ¿verdad? Bienvenidos. Vamos a empezar con Carlos Charles. Buenas noches. Mucho gusto. Bueno, yo trabajo en venta de repuestos. De lunes a sábado. Ahí estamos trabajando. Sí. Excelente. Tengo cuarenta y siete años. Ah, excelente. Sí, sí. Cuarenta y siete, sí. Mire, ya andamos cerquita. Yo ando cerquita de usted. Gracias. Ok. Bienvenido. Mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Vamos a seguir con Alejandra Hernández. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra. Yo tengo veintiocho años y trabajo en publicidad. Utilizo Excel para poder sacar porcentajes, presupuestos, etcétera. Pero me gustaría aprender ya de una forma, ¿cómo decirlo? Ya con un método educativo, ¿verdad? Que de verdad nos ayude a todos. Y pues estoy agradecida por el espacio y por la oportunidad. Excelente. Bienvenida. Muchas gracias y mucho gusto. Igualmente. Bien. Miguel Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo estoy laborando en la casa de repuesto como vendedor y les agradezco mucho el tiempo. Sabemos que esta hora la mayoría la usamos para descansar, pero es una oportunidad muy valiosa que tenemos que aprovechar. Claro. La verdad es una hora difícil. De nueve a diez es una hora difícil, pero qué buena decisión. Usted una hora diaria. Vamos a estar aquí de lunes a jueves invirtiendo de la mejor manera su tiempo. Así que lo vamos a aprovechar porque como es una hora difícil, pues tiene que valer la pena. ¿Verdad? Así que lo más importante de Excel, aquí nomás damos lineamientos básicos, pero Excel lo vamos a aprender practicando. Tenemos que practicar, tenemos que aplicarlo a nuestra vida laboral y esa es la manera como vamos a ir descubriendo. Si exploramos, vamos a ir descubriendo. ¿Qué más puedo hacer? Entonces vamos a tener lineamientos generales, pero usted va a ir aplicando lo que vayamos viendo. De pronto compartir conocimientos, pues alguna idea, ayudarnos entre todos. Esa también es la idea, ese es el objetivo. Alejandro Jaime. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues un gusto y un placer estar aquí reunidos con ustedes, ¿verdad? Y pues yo laboro en la Casa de Repuesto y soy motociclista de la Casa de Repuesto. Perfecto. Bienvenido, mucho gusto. Igualmente, muy gusto. Juan Francisco. Juan Francisco Pérez, no sé si nos escucha. Creo que ahí todavía se está ubicando, ¿verdad? Le vamos a dar ahí espacio para que se ubique. Rosa Guadalupe. No sé si Rosa Guadalupe nos escucha. Ok. Kimberly. No sé si nos escucha Kimberly. No sé si nos están escuchando los compañeros. Entonces, vamos a ver. Nos estamos presentando. Usted me está contando un poquito de lo que hace, ¿verdad? Para ver cómo es que vamos a aplicar este curso a nivel básico. ¿Hendria Alexander? ¿Sí? ¿Sí, me escuchan? ¿Sí, la escuchamos? Sí, este, ¿cómo era la pregunta qué? Nos estamos presentando. Estamos contando un poquito de lo que hacemos. ¿A que no te dices? Sí, yo trabajo en una maquila, entonces ahí me dieron la oportunidad para poder unirme a InSafor y pues me dieron la opción de elegir este programa de Excel y pues allí queriendo aprender un poco más para poder aplicar a una mejor plaza. Excelente. Ah, perdón, ¿Quién nos estaba hablando? Perdóneme. Kimberly, Kimberly. Kimberly, Kimberly y bienvenida, porque es que aquí Rosa Guadalupe nos está diciendo que no escucha porque está en una laptop que no tiene sonido. Entonces ahí sí vamos a estar en problemas con Rosa Guadalupe porque va a tener que estar escuchando. Vamos a contestar que. Que deberá cambiarse de equipo porque debe escuchar. Gracias. 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 Para que Rosa pueda resolver. Gracias. 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 No sé si nos está escuchando. Pasemos con Daniel Antonio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Antonio Valle. Me alegra tener ahí un nuevo grupo de compañeros, ¿verdad? Que queremos aprender, ¿verdad? Esta herramienta que va a servir para muchas cosas, ¿verdad? Claro. Así es. Bueno, bienvenido. Mucho gusto. Claro que sí, ¿verdad? Estamos aquí porque nos va a servir para algo, ¿verdad? Así que solo un momentito, perdón, que tengo que hacer esta grabación. Sí, solo un momento. Wendy Meléndez. ¿No se escucha, Wendy? No sé si nos estará escuchando. Henry Alexander nos escucha. Quizás por ser la primera vez, estamos todavía acomodando, ¿verdad? Entiendo, nos estamos acomodando todavía. Estamos ya en la primera sesión, ¿verdad? Más yo les decía, quiero saber con quiénes estoy, ¿verdad? Para que me cuenten un poquito lo que hacen. ¿Juan Pérez ha levantado su mano? Buenas noches. Ahorita logré conectarme, no podía. Estaba intentando e intentando, pero ya estamos acá. Viendo que aprendemos. Claro, bienvenido. Mucho gusto, Juan. Muchas gracias. Excelente, buenísimo. Natalie no ha participado, ¿verdad? Sí, por favor, se presenta. Nos cuenta un poquito lo que hace. Hola, buenas noches, Natalia. ¿Qué tal? Ya ahorita logrando conectar. Sí, 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 sí. Ajá, eso estábamos mencionando que como es la primera sesión, a lo mejor nos estamos acomodando todavía, estamos probando y ya está bien, ¿verdad? O sea, la primera sesión, pues, es así. Estamos probando si funciona, que no funciona, el mejor lugar para estar en la clase, ¿verdad? Natalie nos estamos presentando y estamos diciendo, estamos contando un poquito a qué nos dedicamos. No sé si nos logra escuchar, Natalie. Me interfiere un poco el lado. Ah, interfiere. No sé si los demás me escuchan bien. ¿Será que me escuchan bien o yo no me estoy escuchando bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí, a lo mejor. Yo, sí, se escucha bien. Perfecto, a lo mejor es como del lado de ustedes, ¿verdad? Que tienen que ahí morir, para algunas veces hay que reiniciar los equipos, ¿verdad? Porque para que haya un poquito de descarga de memoria de los equipos, algunas veces funciona. Vamos a continuar con Daniela. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo me llamo Daniela, tengo tres años y trabajo en la caja de repuestos. Excelente, bienvenida. Bueno, vamos a ver, nos falta Miguel Álvaro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Miguel Álvaro. Yo laboro para bloques internacionales. En el área de mantenimiento. Sí. Excelente. Excelente, bienvenido, un gusto. Les voy a pedir, por favor, que estén pendientes de su micrófono. Bueno, si no va a participar, si no tiene alguna pregunta, algún aporte, que se mantenga pendiente con su micrófono inactivo, por favor, para que no tengamos ruidos innecesarios y para que tengamos como la mejor concentración, ¿verdad? Por supuesto, si usted tiene una participación, una pregunta, cualquier comentario referente, puede dar la clase. Claro que sí, bienvenido, un gusto poder escucharle. Pero si no, estemos pendientes de la activación del micrófono, de ese sonido, por favor. Vamos a continuar con Moisés Escalante. No sé si nos estará escuchando. Pero, este, nos falta Jessica. Buenas noches, mi nombre es Jessica Marilu, trabajo en la Casa del Repuesto, en el área de bodega y pues me alegra, ¿verdad? Para ser parte de, de un, de como un proyecto así, porque es algo que quizás no cualquier empresa lo pueda dar, sino que tendría que salir de nuestra bolsa para poder aprender algo más, pero hay que aprovechar, ¿verdad? O sea, el, la oportunidad que nos dan y, y de igual manera agradecer, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Sobre todo eso, es, es importante que valoremos y que no estamos haciendo como una inversión monetaria. Sí, estamos invirtiendo nuestro tiempo, pero qué buena oportunidad y hay que aprovecharla. Bienvenida, Jessica, un gusto. Gracias, sí, bueno. Bien. Adriana Melara. Buenas noches. Buenas noches. Yo trabajo en una empresa que se llama Good Day, vendemos artículos electrónicos, soy dependiente de sala y estoy muy agradecida por estar en el curso, espero aprender mucho. Claro que sí, ese es el objetivo de todos, ¿verdad? Que podamos aprender y que podamos aplicar. Bien, entonces, bienvenidos al curso Excel básico, me da muchísimo gusto que estemos acá para desarrollar y poder dar, si bien es cierto, alineamientos generales, pero igual, ¿verdad? A la hora de la aplicación, si podemos ayudarle, pues, con mucho gusto. A mí no me molesta que me interrumpan cuando yo estoy en el desarrollo de la clase, no me molesta, porque algunas veces dejar las preguntas al final, algunas veces se olvida o se pierde la idea, o está retornando a un contenido anterior. Entonces, es mejor que, no importa, usted puede interrumpir, ya sea por chat, activando su micrófono, mostrando su mano virtual, aunque algunas veces cuando levantan su mano virtual, a veces no me doy cuenta porque estoy viendo como otra pantalla, pero también puede hacerlo. Así que, si usted me interrumpe, yo no tengo ningún problema. Así solventamos la duda en un momento. Bien. Lo que corresponde para este día, fíjense que la manera de que nosotros ejecutamos esta modalidad, yo siempre les digo, precisamente esta hora es para que entremos a la plataforma que se nos ha dado acceso. Inglés Corporativo nos da una plataforma para que ahí veamos los contenidos, veamos el video, descarguemos los archivos para hacer la práctica. Entonces, este es el momento para hacer eso, precisamente en esta hora clase, porque algunas veces en un día no tenemos tiempo de ingresar. O sea, nos levantamos y vamos al trabajo, tenemos que ir a planificar, tenemos que ir a hacer muchas cosas, y no nos queda tiempo para ingresar a la plataforma. Claro, usted es libre de ingresar, pues usted es libre, usted tiene ese contenido disponible para usted, pero algunas veces por falta de tiempo no logramos hacer. Entonces, este es el momento para que veamos la parte teórica, el video, y hagamos la parte explicativa, o la parte de la práctica, que descarguemos el archivo disponible de la plataforma. Entonces, esa es como una propuesta para que yo le muestre la clase. La parte conceptual siempre es esencial. Siempre necesitamos saber la parte conceptual para comprenderla antes de poder hacer una práctica. Entonces, les pregunto si ustedes ya estarían de acuerdo así, de que yo les muestre el contenido de la plataforma, el video que está en la plataforma, y podamos hacer la práctica sugerida que está ahí. Pero si ustedes me dicen, y quién no, que ustedes van a ingresar a su plataforma, en su tiempo, como sea, pues yo respeto también eso, y nos quedamos con lo que, con lo que lleguemos a un acuerdo ahorita. Así que sí me gustaría conocer su opinión respecto a eso, respecto al desarrollo de la clase. ¿Les muestro yo el contenido de plataforma o no? ¿Vemos el video aquí en la clase o no lo vemos? Hola, buenas noches. Perdón, yo quizás sí estaría de acuerdo en que compartamos el video acá en clase, porque a veces no es lo mismo ver las cosas uno solo, y pues van surgiendo dudas que en el transcurso del día, ya sea por algunas cosas de la oficina, cosas personales, las vamos dejando de lado, y al momento de entrar en la práctica, pues puede que no las tengamos tan claras. Entonces, para mí sería una buena modalidad, no sé qué opina el resto del grupo, pero a lo mejor y podría ser bastante productivo para todo. Yo sí estaría de acuerdo. Es correcto, gracias. ¿Dos participantes han levantado su mano en acuerdo o en desacuerdo? O porque quieren aportar su opinión. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Paola Quesada. Yo estaría de acuerdo en que veamos el video en clase, ¿verdad? Porque, al igual que la compañera, alguna vez se nos hace un poquito más difícil poder hacerlo en el día. Y tal vez podamos solventar la duda. Gracias. Correcto, gracias por su opinión. Entiendo que Henry también está de acuerdo. Sí, Daniel también. Y creo que esa sí ha sido, es como la forma más funcional, precisamente por lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que han expresado ustedes, que a veces no tenemos tiempo en el día, o algunas veces nos enredamos o nos confundimos, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajarlo así. Vamos a trabajar acá el contenido de la plataforma, ¿verdad? Del video y luego hacemos las prácticas correspondientes. Excelente, Wendy. Excelente, Wendy. Muchas gracias. ¿Tenemos otro opinión de Kimberly? Perfecto. Muy bien, Henry. Excelente. Continuamos entonces. Entonces, y el tema para hoy que está sugerido en la plataforma es que iniciamos, ok, Miguel, iniciamos con los conceptos básicos. Bueno, si bien es cierto, ya nosotros decimos, bueno, sí, Excel, yo ya he ingresado, ya he trabajado, pero hay algunas cosas que debemos saberlas. Es bien importante que sepamos un poquito el lenguaje técnico para poder utilizar de mejor manera el programa o el software. Entonces, el objetivo va a ser, el objetivo de hoy, comprender los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Bien, entonces, tenemos a continuación, ¿qué es Excel? Así como en simples palabras, ¿verdad? Es un programa informático. Desarrollado y distribuido por Microsoft Corporación o Corp. Ya sabemos que Excel no es la única hoja de cálculo. Está el Google Sheets, hay otros programas de hoja de cálculo, más este de Excel es el más completo. Desarrollado por Microsoft. Y quizás estamos como más acostumbrados a utilizarlo. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieros. Es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que forma parte del paquete Office y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. El paquete Office, pues el Word, ¿verdad? Que nos sirve para hacer cartas, el PowerPoint para hacer presentaciones y algunos otros más que son como del paquete Office. Y esta en particular, que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Esta es la ventana de Excel, a lo mejor ya conocida. Y ya identificamos que es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas, gráficos y lenguaje de programación. Esa es la ventaja de utilizar Excel porque podemos utilizar una fórmula, de pronto tenemos una sábana de datos, una cantidad de datos, miles de datos y con una sola vez que hagamos una fórmula ya podemos nosotros reproducirla para los demás resultados que nosotros queremos. Esa es una de las ventajas que tiene Excel, el trabajar con fórmulas, gráficos por supuesto y lenguaje de programación. Ya cuando usted se encuentra en el nivel avanzado, va a haber el lenguaje de programación que se puede aprender mediante Excel que ya viene incorporado. ¿Qué más necesitamos quizás recordar? Celda, pues lo conocemos como la intercepción entre filas y columnas. Servirá para ingresar datos. Entonces, cada uno de los rectángulos que vemos, pues se llaman celdas y cada celda tiene su nombre. Rango, que es el conjunto de celdas adyacentes, que es lo que tiene acá, aquí está en este dibujo, es un rango que está seleccionado, que pueden ser filas, columnas o combinación de ellas. Aquí hay una combinación, hay filas y hay columnas. Eso es un rango. ¿A qué le llamamos celda activa? A la celda que está actualmente seleccionada. Se logra apreciar que es la celda C2 y también se ve aquí en el cuadro de nombre, que es la celda C2. Donde estemos ubicados, en la celda donde estemos ubicados, le vamos a llamar celda activa. Y el rango activo, pues, es el que está actualmente seleccionado. Ese va a ser el rango activo. Son conceptos que debemos nosotros recordar, dominar, conocerlos. Las filas, aquí hay un error de escritura. Las filas están representadas por números. Las filas son las horizontales. Y tiene un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas. Y columnas son las que están de arriba hacia abajo, representadas por las letras del abecedario. y tiene dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro columnas que llegan hasta la XFD. El abecedario llega hasta la A a la Z y luego hay una combinación. Ya lo vamos a ver ya con Excel en vivo. AA, AD, AC, AD y luego hasta la Z. Hasta la AZ. Luego BA, BD, BC, BD, hasta la BZ hasta llegar a la combinación XFD. Y están aquí la distribución de la ventana de Excel. Están los nombres. Ahí tenemos, comenzamos acá donde está la barra de acceso rápido que es donde usualmente se encuentra el botón de guardar y algunos íconos como de deshacer, rehacer. En esta imagen aparece inactivo. Si no hay acciones previas, aparecen inactivos. Cuando ya nosotros comenzamos a hacer algunas acciones, comienzan a activarse las herramientas. Está la barra de cintillas o la barra de pestañas donde tenemos archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas y las pestañas que aparecen en esta parte de arriba. La barra de título, conociendo que libro uno no es el nombre predeterminado que Excel tiene para su libro, para su archivo. A medida nosotros vamos cambiando el nombre, vamos guardando los archivos en lugar de que diga libro uno, pues ahí va a decir el nombre que nosotros le hemos dado al archivo. En la barra de título también se ve el nombre del programa, Microsoft Excel. Si estamos en otro programa, allí va a decir el nombre. Si estamos en Microsoft Word, va a decir así. Microsoft PowerPoint, va a decir así. El icono de ayuda. De pronto hay alguna cosa que tengo alguna duda, pues ahí es el icono de ayuda que nos puede exactamente eso. La verdad, nosotros podemos escribir algún texto, alguna palabra y ya pues nos despliega o nos despliega algún tipo de ayuda. Los botones de control, que esto se ve cuando estudiamos Windows. Los botones de minimizar, maximizar y cerrar. Si ustedes tienen Windows 11, esto es un poquito diferente. ¿Verdad? Es lo más bonito, veo yo. El Windows 11, esto cambia un poco. Pero sirve igual. Minimizar, maximizar o restaurar y cerrar la unidad. Tenemos la barra de contenido de celda, que es esta. La barra de fórmula, en donde aquí nosotros podemos apreciar lo que vamos escribiendo. Cualquier dato que vayamos ingresando a la celda. Aquí podemos nosotros apreciarlo en la barra de fórmulas o la barra de contenido de celda. Ya identificamos las columnas, que son las letras del adecedario. Aquí está la barra de desplazamiento vertical. Acá tenemos el zoom, en que podemos tener una vista de un 100% o más, ¿verdad? O menos porcentaje, vamos a irlo viendo. Están las diferentes vistas que podemos tener de la hoja. Normal, diseñar página y poder ir cambiando las vistas. De pronto esto nos sirve cuando tenemos que imprimir alguna información de Excel. Esta es la vista predeterminada, la vista normal. Pero de pronto necesitamos tener como una idea de cómo está la distribución de los datos en una hoja, por ejemplo. Y podemos cambiar la vista. Tenemos aquí la barra de estado, en que vemos la palabra listo. Esta barra de estado se vuelve bien interesante cuando estamos en el nivel avanzado. Aquí aparecen otras cosas más. Cuando estamos trabajando en la barra de estado. La barra de estado nos da algunas veces información muy útil a la hora de estar trabajando. Entonces también es importante que le prestemos atención a la barra de estado. Está la pestaña de las hojas. Inicialmente hay tres hojas. En estas hojas nosotros podemos poner hasta 255 hojas. Ese es el número de hojas que podemos insertar en el libro. Tenemos la celda activa, que ya lo vimos. En este momento se muestra aquí en el cuadro de nombre, que la celda activa es la A1. Y el asistente de función. Cuando tengamos que ingresar alguna función, podemos hacerlo directamente en la celda. O ir aquí a FX, el asistente de funciones, que nos muestra un cuadro de diálogo que en el desarrollo vamos a irlo viendo. Los botones de desplazamiento de hojas, en los que nos encontramos y tenemos muchas hojas, podemos irnos desplazando de una a una o de una vez. Entonces, ir a la hoja del inicio o ir a la hoja última que contiene el libro. Ya sabemos las filas representadas por los números. Aquí nos está señalando un botón para seleccionar todas las hojas. Si yo quisiera seleccionar toda la hoja, antes de la A y antes del 1, aparece ese botón. Que si lo presionamos, pues nos selecciona todas las celdas de la hoja. Aquí es el nombre de la celda. Si yo me ubico en otra celda, pues este nombre va a ir cambiando. Porque cada celda tiene su propio nombre. Y las herramientas de cada cintilla, ¿verdad? Aquí aparecen las herramientas como las generales. Aquí hay muchas herramientas. La categoría de portapapeles. La categoría de fuente. Categoría de alineación. Número. Estilos. Y podemos encontrar que en cada cintilla, en cada pestaña, hay herramientas particulares de esa pestaña. Bien. Sobre el ingreso de datos a Excel, ahí es como podemos observar. Podemos utilizar la barra de fórmulas para ingresar datos. O también podemos ingresar datos directamente en la celda. Entonces acá se observa que estamos en la celda de dos. Y lo mismo que observamos acá, observamos en la barra de fórmulas. Y esas son las dos maneras de poder ingresar datos. Voy a pasar a la parte del video de la plataforma. Salvador Cordón. ¿Quién? Sí, me empieza. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Soy tu docente, Salvador Cordón, quien te guiará en el aprendizaje de este curso. Este día vamos a trabajar con Excel. Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de Office. Y nos ayuda a trabajar con datos y medios. Les presento en este momento la hoja de cálculo. Hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos. El nombre predeterminado de Excel es Libro 1. Así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo. Cada libro se puede dividir en hojas. La cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora. Aquí en la parte superior tenemos las pestañas, que son cada una de las herramientas que podemos utilizar en Excel. Cada una de ellas aloja grupos de trabajo. Como por ejemplo en Inicio, el grupo de trabajo Portapapeles, Fuente, Alineación, entre otras. Fuente, por ejemplo, nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo. Veamos. Voy a ingresar por ejemplo mi nombre. He ingresado directamente un texto a una celda. Las celdas que están referenciadas por filas y columnas. Las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la A a la Z. Volviendo al grupo de trabajo Puente, podemos mejorar o modificar, mencionábamos, nuestro texto. Como por ejemplo, colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda. Así como también el tamaño de la misma. En este caso, podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda. Para ello, también podemos modificar las dimensiones de nuestra celda, de nuestras filas o de nuestras columnas. En todo caso, en la de la columna, podemos dirigirnos en esta parte y cuando tengamos nuestro cursor común de esta forma, damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda. A la celda podemos escribirle también números o la combinación de números y texto. Dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos. Por ejemplo, en esta parte, escrito un número 29. Este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida. Por ejemplo, contabilidad, numérico, únicamente, general, para no colocarle ningún decimal. Podemos ver también que podemos introducirle fechas, entre otros. En este caso, las fechas llevan un formato especial. Por ejemplo, si ponemos 1 de enero del 2018, por ejemplo, observemos que cuenta con un formato especial que también podemos modificarlo. Por ejemplo, en esta parte, la fecha larga, que nos va a mostrar qué día fue de la semana el día 1 de enero del 2018. Este día aprendimos algunos conceptos básicos de Excel. Aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo y también a hacer modificaciones en ellos. Como por ejemplo, a modificar la fuente, a modificar el formato y también algunos formatos numéricos. Te agradezco la participación a la clase y te veo en el próximo video. Muy bien. Y a continuación del video, encontramos la plantilla de las actividades para hacer el respectivo ejercicio. Entonces, se los muestro. Tenemos la hoja. Tenemos un libro con cuatro hojas para poder practicar a medida vayamos desarrollando los temas. El ingreso de datos, la navegación y selección, los formatos personalizados y el portapapeles. Por hoy, vamos a ver el ingreso de datos. Entonces, ahí puedes ver. Ahorita yo estoy dedicada en A1. Hago clic en otra celda, estoy en B6. Hago clic en otra celda, estoy en G4. Entonces, en el ingreso de datos, podemos ingresar texto. Y ahí es donde vemos que se pasa. Es como que si viéramos que el texto abarca la columna B. Sí, pero eso no es cierto. No está abarcando la columna B. Porque si yo me ubico en A1, puedo ver que el texto aquí lo veo en la barra de fórmulas. Y si yo me ubico en la columna B, en la barra de fórmulas no hay nada. Entonces, no es cierto. La columna B no tiene texto. Entonces, ¿qué hacemos? Precisamente lo que vimos en el video. O arrastramos o simplemente nos ubicamos en esa línea que divide las letras y el cursor toma la forma de una barra vertical con doble flecha horizontal. Si simplemente hago doble clic, el ancho de la columna se autoajusta. Eso es para ingresar un texto. De manera intencional, voy a hacer la columna más amplia para que vea que cuando ingresamos texto, automáticamente la alineación es a la izquierda. Ahora voy a ingresar un número, tal como lo decía en el video. Cuando ingreso un número, automáticamente la alineación es a la derecha. Algunas veces hay que prestar atención a esto, porque de pronto nosotros queremos hacer algunos cálculos numéricos. Por ejemplo, que tengan un punto decimal. Por ejemplo, eso es como lo más frecuente. Estamos escribiendo un 29, un 9,5. Bueno, ese aparentemente es un número. Yo le puse 9,5. Aparentemente es un número, pero quedó alineado a la izquierda. Desde ese momento yo me tengo que dar cuenta que ese ingreso está malo. Porque yo ya no voy a poder hacer un cálculo numérico con él. Si yo quiero hacer una suma de ese valor con el de arriba, yo voy a tener un error. ¿Por qué ha sido el doce número? Pero yo me tengo así, de entrada. En un primer momento tengo que fijarme que eso está malo. ¿Y por qué está malo? Porque algunas veces las configuraciones de los equipos, la coma separa decimales y el punto separa miles. No es tan frecuente, porque estamos nosotros más acostumbrados a utilizar la coma para los miles y el punto para los decimales. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Utilice solamente el teclado numérico. Claro, hay algunos teclados que posiblemente usted diga, no tengo teclado numérico aparte, ¿verdad? Porque hay teclados que sí tienen su teclado numérico aparte. Si ese es el caso, yo le recomiendo que ese teclado que le aparece a la derecha, ese use. Cuando esté en Excel, use esos números. Puede usar los de arriba, pues. Pero le va a salir más cómodo. Le va a salir más cómodo utilizar. Ahora sí no tiene, pues ahí sí es el mismo, ¿verdad? Pero desde el momento que tiene un número alineado a la izquierda, ese no está tomando en cuenta como número. Entonces, si yo quiero escribir un 9.5, ahora sí, desde el momento que lo ingresé, automáticamente se alineó a la derecha. Entonces, ahí estamos bien con el ingreso de los números. Y pues aquí, estas herramientas son como un tanto sencillas de utilizar. Solo para hacer la prueba. Este número más este. Ahora sí, tenemos un resultado. Aquí pues ya son bastante lógicas estas herramientas que usted puede cambiar el texto. Le puede cambiar el tamaño con estas. Con estos iconos también, dice que aumentan el tamaño de fuente. Y este otro icono que disminuye el tamaño de fuente. Estas herramientas son un tanto sencillas porque están en casi que en todos los programas. Se le quiere poner la negrita, cursiva, subrayado. Hay más efectos de subrayado. Queremos poner un subrayado doble. Si estamos trabajando en contabilidad, algunas veces el subrayado doble es bastante frecuente usarlo. Podemos utilizar los bordes. Vamos a ver aquí una. Más adelante lo vamos a usar, pero voy a seleccionar, por ejemplo, este. Voy a seleccionar este rango de celda. Los que ya trabajé. Seleccione ese rango de celda. Y allí están los bordes. Si solo quiero un borde inferior. Pues ahí está que solo me está aplicando un borde inferior a la selección. Yo selecciono primero y ahora digo quiero un borde superior. Pues ahí está el borde superior. Casi no se ve, pero. Por ejemplo, selecciono este rango de celda para verlo nada más. Selecciono, aunque. Voy a ver si puedo verlo. Sí se ve. Yo le di una para probar que sí se veía el borde de arriba. Presioné un control P y más adelante vamos a ir viendo estas combinaciones de teclas para poder utilizar Excel de una manera un poco más fácil o más rápida. Entonces ahí está. No se ve en la vista normal, pero aquí puede observar cuando yo le di imprimir, solo para verlo, el borde de arriba. Y ahí es como bastante lógico. Quiero el borde izquierdo nada más de la selección. Ahí está. Quiero el borde derecho. Ya no quiero bordes. Pues sencillamente selecciono el rango de celda si nos vamos sin borde. Y ahí, pues, si queremos todos los bordes, tanto los externos como los internos. Aquí están todos los bordes. Ahí se pueden apreciar. Atención que esas líneas grises que aparecen no más son líneas guías. Entonces nada más son líneas guías. No es que tengan bordes las celdas, porque si nosotros... Voy a presionar un control P. Ahí ya no se ven, se ven nada más los bordes que se han aplicado. Entonces son líneas guías nada más. Si yo quiero bordes, tengo que aplicarlos desde este ícone. No más queremos bordes externos. Voy a presionar control Z para borrar todos los bordes. Y voy a presionar que solo bordes externos. Entonces vea que solo eso aplica. No más bordes externos a la selección previa que hemos hecho. Luego está el borde exterior grueso. Se nota. Quiero un borde exterior grueso. De pronto necesitamos que se vea más grueso. Pues sí se mira, ¿verdad? Se mira más grueso el borde. Y ahí vamos colocando, ¿verdad? Borde doble, borde inferior. Dibujar bordes. También lo podemos dibujar. Nos aparece un pequeño lápiz en que podemos nosotros con ese lápiz dibujar los bordes. Porque algunas veces queremos personalizar los bordes. Entonces los podemos ver mediante dibujar bordes. Dibujar cuadrículas. Dibujar cuadrículas. Miren lo que hace eso. A veces es un poco más fácil. Con un solo trazo hicimos esa cuadrícula. ¿Queremos borrar los bordes? Pues aquí nos va a aparecer un borrador y nos ubicamos. A veces solo necesitamos borrar algunos bordes. Entonces este no sirve para eso. Yo solo quiero borrar un borde nada más. ¿Ok? Ahí está. Y lo puede hacer con esta herramienta de borrar el borde. Color de línea. Le podemos cambiar el color. Aquí tenemos, por ejemplo, el color púrpura. Y puedo decir, ah, es que quiero color púrpura. Solamente este. Casi no se mira por el grosor. Pero ahí acaba de se nota el color del borde que se puede cambiar. El color de línea. El estilo de línea también. Aquí están los estilos que ustedes pueden aplicar. Estos son cuestiones de formato, cuestiones de apariencia. Y ustedes los pueden aplicar. Y ya luego tenemos la opción que dice más bordes. Y aquí nosotros ya podemos personalizar muchas cosas más. Más adelante vamos a ir viendo cada pestaña de este cuadro de diálogo del formato de celda. Más hoy nos vamos a detener un poquito en los bordes. Aquí están los estilos que usted puede aplicar. El color que usted puede aplicar. Por ejemplo, aquí está este azul oscuro. Y decir, el azul oscuro solo quiero que se aplique al contorno, por ejemplo. Con este estilo. Este estilo. El color azul. Al contorno. Y luego dice usted, ah, quiero el estilo doble con un color, este, como es, de rojo oscuro. Y dice usted, lo quiero al interior. Entonces aquí tiene la vista previa de cómo le quedaría su tablita. Y si presionamos a aceptar. Podemos ver que en los extremos hemos dejado bordes externos de un estilo. Y los bordes internos con otro estilo. Y así podemos ir personalizando de acuerdo a su gusto. Tenemos aquí estas herramientas, como les digo, son bastante intuitivas. El color de relleno. Si queremos rellenar de color la celda. Relleno. Y por supuesto, el color de letra. El color de letra. Podemos darle aquí este, por ejemplo, este azul. El color de letra. Y tenemos ahora estas alineaciones. Alinear en la parte superior. Muchas veces cuando estamos diseñando formatos, hay formatos que son un poquito complicados. Y nos ponen a nosotros a diseñar los formatos. O queremos que alguien más los haga. Entonces le damos como la indicación clara, ¿verdad? Aquí está. ¿Qué va a suceder? Yo, ¿en qué celda estoy ahorita? Estoy en la B3. Voy a, de manera intencional, hacer un poco más alta la fila. ¿Y cómo lo hacemos? En la división de los números aparece. Ese puntero se convierte en una barrita horizontal definida con doble flecha vertical. Entonces así yo ya puedo arrastrar y hacer el ajuste del alto de la fila. Estoy ubicada en la B3 y digo, quiero ver esta alineación. Alineación en la parte superior. Eso hace. Alineación en el medio. Así es como estaba antes. Veamos estas alineaciones que ya las conocemos. Si bien es cierto, es un número que automáticamente se alineó a la derecha. No quiere decir que no puedo moverlo. Si por cuestiones de formato yo deseo que ese número esté al centro, lo voy a hacer con estas alineaciones. Entonces, para que esté al centro, tanto horizontalmente como verticalmente, utilizamos estos dos botones. Y luego, por ejemplo. Luego, por ejemplo. Queremos, aquí este ícono dice que es la orientación. Si yo quisiera que este texto ya no aparezca horizontalmente, entonces aquí, no, no estoy mal. En esta orientación tenemos diversidad de opciones para aplicar. Ángulo ascendente. Pues ahí se ve súper mega raro, ¿verdad? Eso se ve súper raro. Rarísimo. Feo. Ajá. Entonces ahí vamos probando, ¿verdad? Es qué orientación. Ahí tenemos el ángulo descendente. Pues ahí usted va viendo cómo quiere ajustar su tabla. Tenemos texto vertical. Si ustedes quisiéramos un texto vertical, pues también lo puede hacer. Girar texto hacia arriba. Y ahí lo va viendo. Lo va probando. Los textos son entendibles, completamente entendibles. Formato de alineación de celdas, pues ya nos lleva a que nosotros personalicemos cómo queremos la alineación del texto, horizontal, vertical. Si queremos un ajuste, queremos combinar celdas. Aquí está la alineación, aquí dice que tiene menos 90 grados, más nosotros podemos o digitar los grados manualmente o mover esta línea y vamos a ir viendo qué comportamiento va teniendo. Aquí estamos probando y es como vamos observando qué en realidad necesitamos. En el caso de los ajustes, este es en el caso de la sangría, ¿verdad? Allí, si usted mire lo que va pasando. Voy a hacer un poco más ancha la columna para que veamos lo que va pasando. En aumentar sangría, mire lo que va sucediendo, eso va pasando. Entonces, claro, podemos también disminuir sangría. De pronto nos llega un formato que no sabemos ni qué tienen ni cómo los han hecho. Entonces, vamos a ir probando esa diversidad de herramientas. Vamos a seguir hablando sobre los conceptos básicos y de aplicación de herramientas básicas, algunas veces muy útiles, que posiblemente las hemos olvidado o hay unos detallitos así por súper sencillos que no lo sabemos y los vamos a seguir viendo en el desarrollo de la sesión. Así que vamos a quedarnos hasta aquí. Les agradezco muchísimo y los espero mañana. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.